¡Holus! Bienvenidos una vez más al canal que lleva mi nombre. ¿Cómo estás a gente del amor hermoso? ¿Cómo dicen que les va yo acá? En mi hotel, pasando mis vacaciones, preparada para una nueva entrega de este hermoso canal. Podría cambiar la imagen de fondo, pero ya me está dando paja, así que bueno, ya dan que este video ya está. Esto va a ser así, gente, en el hotel. Me voy a tirar un poco de labial. En este momento debe haber gente dándose golpes de puño, por lo que va a ser el tema transversal en este video. La escalada de demencia jamás contada. Vos estás diciendo, vas a cubrir el problema de las barras. Listo, Bel va a hablar del rafadiseo. No, no, querida. Esos pichis. Los borrachos del tablón, pichis. Nenes de pecho. Voy a hablar de la verdadera barra brava argentina. ¿Por qué esta semana el caos en Twitter estuvo sembrado nada más y nada menos que por un fandom? Si no entendés por qué hay gente corriendo a tu alrededor, tus amigas, tu prima, tu cuñada, tu novia, están con cinco computadoras a la vez, mirando para todos lados, llorando, gritando. Decís, che, ¿qué pasó? ¿Renunció Alberto? Digo, ¿qué hago? ¿Saco mis aborros? Tranquilo, quedate que yo te explico todo en esta nueva entrega del resumen semanal de Twitter Argentina. ¿Ustedes se acuerdan que yo siempre les digo que hay gente con la que no conviene meterse? Que yo les armo el manualcito de, bueno, no te metas con los coreanos, no te metas con el fan de la Ali, no te metas con los libertarios. Bueno, hay un grupo de gente con la que no hay que meterse, digamos, porque son gente que no tiene miedo. Si vos pensás que un skinhead neo es peligroso, estás equivocado. De hecho, vos y el skinhead van a correr para el otro lado. Si vos pensás que el bardo que armó Coca-Cola cuando se le dio por regalar entradas para los Ramones fue épico, es porque no conoces a esta gente. El caos completo esta semana estuvo sembrado por las fans de Taylor Swift. Por ahí te estás preguntando quién pingo es Taylor Swift, porque por ahí no tenés Twitter, o tenés más de 30 años, o no sos mujer, o no tenés novia, o sos como Belén, que, bueno, se enteró quién era Taylor Swift por pastela que está muy tomadita por el asunto. Así que yo acá te explico. Taylor Swift es una cantante yankee, una cantante de pop, yankee y punto. O sea, es eso, básicamente, una cantante como si fuera Britney, que tiene muchas fans. O Lana del Rey la tienen, bueno, es como así, como una cantante yankee que tiene muchos fans, pero es como que sus fans han desarrollado como toda una cultura en relación a ella, todo un metalinguaje, toda una narrativa con ella, con sus parejas, con sus discos, con Lea, con el marido de la otra que tuvo que regrabar un disco porque los másteres... Esto es prácticamente el señor de los anillos. Lo que sí debes recordar de Taylor Swift es lo siguiente. ¿A Scaloni lo tenés? ¿Tenés este póster, la escaloneta octavos tour, la escaloneta en octavos de final? Bueno, por ahí, si no la conoces a Taylor Swift, no sabías, pero este póster viene de acá. ¡Sarán! Taylor Swift, de Eras Tour. Esto es lo que te digo de las eras. No me pidas mucha más explicación porque para mí las eras es el parque donde venden los brownies. Pero bueno. Pero te das cuenta que es el mismo póster. Te muestro otro. ¿Lo tenés? ¿Lo tenés a Messi en semis? ¿Que estaban todos los jugadores con el póster de semis? Bueno, esto viene de acá. ¡Tarán! Esta también es Taylor Swift. ¿Esto por qué? Porque la televisión pública durante el Mundial tuvo toda una cábala Swiftie, que es como se llaman las fans de Taylor Swift. No, no, yo te estoy dando una enciclopedia fuerte. Tenía una cábala Swiftie, que es como se llaman las fans de Taylor Swift. Entonces, cada vez que ganaba Argentina, publicaban un nuevo póster inspirado en las gráficas de Taylor Swift. Le mandamos un shoutout a la gente que está detrás de esta campaña, que rompió las redes, que tuvo una idea genial. Y que la verdad que son lo más. Acá les dejo los arrobas a Eduardo y acá es mi pastela. Genios del diseño, del buen gusto, de la genialidad, de las redes. Bueno, locura lo que han hecho. Cuestión. Te darás cuenta que la piba como que maneja unos niveles como de épica y de narrativa muy altos. ¿Y esto qué genera? Genera un fandom que a veces sabemos que se les va un poquito la olla. Las fans de Taylor Swift estaban esperando hace mucho tiempo, no sé cuándo, pero mucho, porque yo lo vengo viendo hace un par de años ya, que venga Taylor Swift a la Argentina. Por algún motivo que desconocemos cuál es, estaba complicado el asunto. La Taylor se ve que no estaba juntando... No hay dólares, esa es la realidad. Alberto estaba, bueno, esperando el desembolso del Fondo Monetario, no caía, está el caer, no sabemos qué hacer con Taylor, no había forma de garparle. Finalmente, el día jueves de la semana pasada, el caos comienza. Tuitea, arroba Afterglow Floor. Ok. Mañana 2 de junio, sale a las 10 am el anuncio de las fechas internacionales de Taylor. Taylor, te podrás imaginar el nivel de escándalo que generó este posteo, este tweet. Posteo, tengo 3.500 años en Blogspot ya. Este tweet. Porque claro, imaginate lo que te digo, un fandom de gente crazy que estaba esperando que venga Taylor después de todo el mundial, de toda la escaloneta, de todo el hypeo que había tenido Taylor Swift esos años. Las pibas se volvieron todas locas. Y digo las pibas porque estamos al 99,9 periódico de mujeres en este fandom. Contesta, empiezan las pibas. Tranquis. El primer, la primera respuesta que la ven ahí en pantalla. Llega a ser mentira, te bajamos la cuenta. Todo esto llega a ser mentira y le juro que a alguien. ¿Por qué dice todo esto? Porque aparentemente esto ya venía, ella lo venía anunciando, venía como haciendo ya, ojo que se viene, se viene, se viene. También mucha gente le ponía memes de gente festejando, de gente gritando. Gracias Flor, hoy no duermo pero te debo la vida. Llega a ser verdad y me puede dar un infarto. O sea, ustedes vayan tomándole el peso al tenor de las respuestas que recibía este primer tweet. Las pibas empezaron a poner todas dementes y la realidad es que muchos de los que estamos en Twitter y que encima lo estábamos mirando medio de afuera porque no tenemos mucha onda con la tele o no es la música que escuchábamos, no la conocemos. Empezamos ya a temer por la integridad física de la chica que lo estaba tuiteando porque dijimos, esto llega a ser mentira, llega a ser una delirada de la piba y esto va a terminar mal. Esto termina en un video de Damián Cook contando la tragedia de Taylor Swift. Entonces empezamos realmente a preocuparnos. Finalmente llega el día, llega el 2, se hacen las 10 de la mañana y nada por aquí, nada por allá. 10 y 5, 10 y 10, 10 y cuarto y no había anuncio. No tardaron en llegar las hipótesis. Tuiteé a Flor una screenshot de un chat que está teniendo con alguien y dice, desconectate 20 minutos, me están diciendo que están ahí nomás porque hay un tema de sponsor. Debe ser Patagonia y guarden ese nombre porque hoy lo anuncian no sé qué onda amiga. Yo cuando leí Patagonia pensé que hablaba de la cerveza, pero no, ahora van a ver. Pero claro, la gente estaba medio descreída. Y este tuit está citado por alguien y dice, me están diciendo, jajaja, quién pingo será esta Afterglow Flown, tiene menos fuente que horno eléctrico. Otro tuit, no pensé ni ahí que se difundía, pero llamaron a los medios para avisar la hora nueva y que no esté escrita en ningún lado. Así que por mucho que me odien, me replicaron lo suficiente para mover el anuncio. Esto ella le está respondiendo a un tuit que dice, por Dios Flor, guarda que ninguno decía tu nombre para decir que vos sacaste las fechas y hora, pero guarda hora que no se cumplió porque todos andan pidiendo tu cabeza. Dios mío. O sea, ya habían empezado la doxeada. Esta imagen también está citada por alguien que pone. Claro, a Taylor le dijeron, che, ¿sabés que Afterglow Flor tuiteó que lo subíamos hoy? Me parece que todo el equipo de marketing va a tener que mover el anuncio. Otra hipótesis de Flor, Flor ya no sabía cómo explicar por qué todavía no había salido. Y dice, por si no saben, los pósteres de difusión se hacen en el mismo día del anuncio para que no se filtre. Si se mueve de las diez es a las doce, pero como todo Latam tenía alrededor de las diez, yo espero. Y alguien la cita y dice, bueno chicos, se mueve el anuncio para más tarde porque el diseñador se quedó dormido. Empezaban las hipótesis, ella empezaba a intentar explicar por qué todavía no se había anunciado. Empezaba a contar sus fuentes, pero a la gente ya no le estaba entrando una bala. Los que somos amantes del caos dijimos, ay no, ay no, 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 sucedió. A mí me pasó, yo dije, esta chica es una mitomana. Resulta que esto es toda una farsa, es una fan que flasheó, es toda mentira. Eh, la van a linchar. ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hago? Es como un accidente, me pareció terrible pero no podía parar de ver. Tuitea, arroba, not a word. After Glow Floor, cuando el viernes no pase absolutamente nada y la están amenazando a su familia. ¿Querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Y si, ese cosa haría el gran hermano, me mata, boludo. Si no anuncia a las 10 a.m. con los huesos de After Glow Floor, vamos a hacer una escalera para que baje al cielo nuestra Edita Montonera. Esto es en referencia a un canto en la época de Aramburu, que sea con los huesos de Aramburu. Vamos a hacer una escalera para que baje fuerte. Me estoy muriendo con la mina que se hace la mejor amiga de Taylor Swift, asegurando con total seguridad cuándo se van a tirar las fechas, creyendo que no la van a crucificar si la fan más tranqui de Taylor estuvo en la causa de los copitos. Para los que no son de Argentina, la causa de los copitos es la causa que está investigando el atentado a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner. ¡Imágenes inéditas de Afterglow Floor dejando la casa arrasada! Y la foto emblemática del expresidente de la Rúa yéndose en helicóptero en Argentina del año 2001, cuando Argentina se fue al mismísimo orto y el presidente se tuvo que rajar en helicóptero porque no iba a salir bien estar ahí. El tiempo pasaba y el nivel de ira de las fans escalaba, los memes escalaban, la estaban empezando a decir, tené cuidado que te van a ir a buscar y te van a averiguar dónde vivís. Abandona el establecimiento y finalmente Flor abandona el establecimiento y se mete directamente en un búnker para refugiarse. El búnker en Twitter es básicamente ponerle candado a tu cuenta. Ella estaba adentro del búnker diciendo, bueno listo, la cagué, cuando de pronto se hace la luz. Y finalmente se anuncian las fechas de Taylor Swift en Argentina. ¡Viene Taylor Swift! Ella dijo, calma pueblo que acá estoy yo. Inmediatamente Flor se saca el candado, sale del búnker. ¿Se acuerdan cuando esta mañana me querían? No dudé de vos ni un segundo, me voy a hacer una remera de un queso cremoso que diga Afterglow Flor. Siempre confié como fuente 100% confiable, te amamos Flor. Te trataron de fantasma, de intensa, cuando solo sos una fan más como todos que quiere aportar lo que sabe. Una bronca me dio a leer a esta gente Tuitea Princess Scar Guardé capturas Y empieza con el carpetazo Pone una captura que dice Lo más triste de Aster Glow Floor Es que ella está totalmente convencida De que es alguien en el ámbito Realmente se cree que tiene alguna información Que es la vida de Taylor ¿De qué trabaja? Otra captura que dice ¿De qué trabaja que supuestamente sabe info de nosot? Otra captura que dice ¿De qué trabaja que supuestamente sabe info Que nosotras no? ¿Qué sé yo de qué labura? Seguro barriendo pisos en estadios únicos ¡Ay, qué word! Realmente me pone mal que todas Se crean todo acá Ella carpeteando a 40 manos A todas las que habían bardeado A Aster Glow Floor Que al final tenía toda la razón Pero claro, ustedes acá dirán Bueno, ya está, ¿no? O sea, jaja, la demencia fue un montón A la piba la volvió loca Pero ya está, ¿no? Acá se terminó el tema este Y porque ya está, viene Están todas contentas acá las entradas Pero no, querido No Ubicate en la palmera Estás hablando con Swifties Llegan Las amenazas Tuitea Orne Como requisito para comprar entradas para Taylor Deberían probar que no tienen tuits como estos ¿Alguna vez la bardeaste o la odiaste? No pasás Y cita un tuit de una chica que le gusta a Taylor Swift Diciendo Odio a Taylor Swift Sobre todo porque sus canciones del orto se me pegan Y la odio Del año 2015 Se ve que la chica en la mitad Se arrepintió porque la argentina salió campeón Y dijo yo hasta me subo Porque es de buena suerte Pero esto es básicamente como en el fútbol ¿Vieron? Que si están todos los de River Y descubren a uno que medio que no gritan los goles Con tanta emoción Y descubren que es un infiltrado de boca Y bueno, se pudre todo, chicos Esto es así Ellas van a estar todo el recital vigilando Tuitea a Bicet Que a ella no le importa Se mete con la pesada Y dice Con una amiga queremos ir a ver a Swift Solamente porque nos interesa ver el show Y entre las dos conocemos tres temas nomás Error, error a Bicet ¿Cómo te vas a burlar de esta gente que no está equilibrada? Estas no saben que la Swift es más tranquila Ve a alguien que no sabe la letra de una canción Y la contra la pared Hasta que Y etc Es que no voy a leer en voz alta porque me van a bajar el video Buenísimo Las hermanas y yo esperando en la puerta del Monumental A la primera que vea Que no cante todas las canciones Y no se sepa los fanchants Que no sé qué son Las bajo Por favor, mándenlas a A estas Las quiero Todo censurado Esto es todo Porque imagínense las barbaridades que le dicen las fans A Abby que tuvo las felices ideas de tuitear eso Abby, no te regalé Ahora, como vimos en el video pasado En el anterior se desató la guerra santa En el pasado Involucra las altas esferas de la AFA y de la FIFA Bueno, esto Desató La guerra de la triple alianza La tenés La guerra con el Uruguay Tuitea Una entrada para Taylor Swift Y un serum de Vichy Que es una marca muy cara Por favor Y un billete De 2.000 pesos uruguayos Insinuando que con ese billete Se puede comprar un montón de cosas en Argentina Burlándose básicamente De la crisis económica de Argentina ¿Para qué? ¿Para qué? Se desató una guerra Con las uruguayas Que planean venir a ver a Taylor Swift Y las Swifties de acá Que habrán visto que no les entra una balarda Por esto tienen que venir a nuestro país A verla cantar Y una foto del estadio monumental Que es el estadio donde va a tocar Con tres mapas de Uruguay Puestos uno al lado del otro Tiene que venir a nuestro país Para poder verla Hay mucho de esto Mucha gente que le dice Tienes que venir a Argentina Para poder verla ¿Dónde están las fechas para Montevideo? ¿Dónde las encuentran? Y pone el póster Obviamente no van a ir a Uruguay Porque no les da el público Y mucha cita y referencia Que yo también la hice A que en Uruguay Hay un problema con el agua Que ustedes dirán Es un problema serio Belén No tienen agua Bueno La devaluación y la inflación También es un problema serio Entonces si nos vamos a delirar Nos deliramos entre todos Estos últimos días Anduvieron todas desesperadas Por conseguir tarjetas Del Banco Patagonia Que yo By the way Tengo Y andaban ahora en la preventa Todas sacándose los ojos Por una entrada para Taylor Swift Fue la preventa Del Banco Patagonia Y ahora creo que mañana Es la venta normal O wow Y no quiero dar una información falsa Vamos a chequear con Flora A Twitter Porque yo la verdad que No soy un buen punto de referencia La escalada de demencia De las Swifties No fue lo único Que tomó Twitter Argentina Por suerte esta semana Si bien fue bastante caótico Hubo otras cosas pasando ¿Ustedes se acuerdan? En pandemia Que se había viralizado El video de un TikToker Que decía Que había que levantarse A las 5 de la mañana A analizar los mercados Lo que sea que eso signifique Y que había que ducharse Con agua fría Bueno Volvió Y en forma de fichas Hay una nueva forma De hacerse millonario No es Tenir una idea genial No es ser el mejor Del mundo en algo No es Heredar muy grosso Muy zarpado No, 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 no Esto es Hacerse rico Tomando café Tuitea Alejandro A ver si entendí Yo tomo café Todas las mañanas En un Servicompras De Ruta 3 De La Matanza ¿Estoy condenado A ser pobre? Y cita El siguiente video Andá a tomar cafés A lugares de millonarios No importa Por más que te sientes Y pidas un agua O te sientes Y pidas un café Pero vas a empezar A vibrar Como los millonarios Vas a empezar A juntarte Y a estar en entornos Y tomar actitudes Similares a los millonarios Primero que nada ¿Qué son Los lugares de millonarios? O sea No hay nada Más de persona Que nunca Tuvo plata Que decir Lugares de millonarios Yo conozco Gente millonaria Gente real Conozco gente millonaria Por circunstancias de la vida Y han comido conmigo En el buffet De Ciudad Universitaria Han tomado Birra caliente Conmigo en la puerta de Feliza Y ustedes no sabían Quién era la persona Que estaba al lado mío No voy a dar apellidos Pero gente Importante En Argentina Entonces Lugar de millonarios Es raro Es raro Lugar de millonarios Por decantación Por terminar estando ahí Te van a empezar A caer negocios Porque vas a empezar A hablar con la gente Y te van a empezar A conocer En un séquito de gente De un altísimo nivel En algún punto ¿Qué es eso? Es un traje de 11 Peinado a la gomina Y caíste en cuatro piramidales En lo que va del año En lo que va del año No te van a ofrecer nada Solamente por estar ahí Yo deliré Lo más probable Lo más probable es que se mueve Y te digan Pibe ¿Me traes un café? ¿Laborás acá? Y eso por ley de asociación Te termina dando resultados Tuve un conocido medio ratón Que con esa lógica Se iba de la matanza A bailar a Belgrano R Porque quería pegarla Levantándose a alguna chica bien Cuando tuvo éxito Resultó que la piba Que enganchó allá Vivía así Este cuadro de su casa Claro ¿Por qué uno se termina Jodeando con la gente Como uno? Es así No hay capatoria Conozco varios mozos Que trabajan en esos lugares Son todos multimillonarios Pero siguen trabajando De mozos Como hobby O para engañar a la FIP Me la paso yendo a café De más o menos categoría Y nunca hablo Ni me habla nadie ¿Por qué se supone Que los millonarios Hablarían conmigo En su café? La loca del tupper Que sí conoce lugares De millonarios Y queremos que nos pase el dato Y lo mejor Este meme de los Simpsons Que dice Buenas noches señor ¿Quiere retirarse de inmediato Y sin hacer escándalo? Ay por favor Boludo La gente delira La gente de TikTok Estos tipos de emprendedores Así deliran Boludo Es excelente Ellos piensan Que con la mente Vas a traer las cosas Ponete a laburar Prueben laburando Me tienen hartísima gente Laburen Hagan algo Me tienen cansada Por cada cosa Que les ponen mal Se ponen a llorar Y no quieren ir a laburar Se les enferma el gatito Y no quieren ir a laburar Gente Se acabó La cultura del trabajo Hicieron calentar A María Julia Y lo que si me asusta Horrores Es como se destruyó La cultura Del trabajo Del progreso Del estudio Del interés El otro día Publicé LinkedIn Un aviso Para conseguir redactores Y puse En la descripción Por eso Me parece Que estoy un poco tocada Pero que no estoy Medicada Que ya quedé así Puse Que no sea O sea Autoperciba De la generación De cristal O sea Hay una generación Como que se le muere el gato Y dejan de trabajar Es como Tengo que renunciar Porque estoy muy mal Y a mí eso Fíjense la cara De la periodista Que la miraba en cara De Con esta me cancelan Con esta me cancelan Con esta me cancelan Me impresiona No puedo creer Que Que bueno Que haya Es así Es el mundo A ver Yo llego a leer Un aviso de trabajo Y dice Que no sea De la generación De cristal Llegó Estos son unos Maltratadores Porque alguien Que usa Las palabras De la generación De cristal Es un boomer Maltratador No hay con que darle No hay con que darle Porque en última Pones Disclaimer Es un trabajo Que demanda Muchísima exigencia Necesita mucho tiempo Y es muy Muy arduo Tener en cuenta Por la disponibilidad Digo Pero Lo de la generación De cristal Es De viejo boomer Sorete El mundo No es argentina Solamente Pero hay como Es muy difícil Convocar el interés Este De De Talentos jóvenes ¿Por qué crees Que pasó eso? Y bueno Eso es una decadencia De muchos años En los A donde no es negocio Hacer ese esfuerzo A donde no te lleva A ningún lado Entonces Si Probás Con un montón De ejemplos Que El negocio Es ser influencer O ser Trapero O ser No sé Como se llaman Los cantantes Este Y ese es El modelo De éxito Y bueno Pero voy a estudiar Voy a escribir Ahora Lo que yo digo Esta chica Esta persona Cree que los traperos Que los mencionan Los cantantes de trap Los cantantes de música urbana Porque dice Los cantantes Y lo dice así Como despectivamente Nacen Siendo Famosos Cantantes Raperos Excelentes Freestyler Campeones De freestyle Internacionales Graban discos Bailan Las pibas Que son Prácticamente Bailarinas Coreógrafas Cantantes Nacen Haciendo eso Porque ella dice No Nadie se prepara Si total Me hago cantante Y me hago millonario Pero Esa gente No se prepara No está toda su vida Estudiando Practicando Yendo a clases Gestionando Un negocio Una empresa De sí mismo Y ella empieza ¿Qué piensa? Que de noche a la mañana La gente se convierte En María Becerra La cosa es que Los comentarios de María Julia Llegaron a Twitter Y arrancó la gente Dice la Romy Escalora Es muy loco Que este discurso Cobre cada vez más fuerza Cuando no conozco Un solo joven Que tenga un solo trabajo Totalmente En una época Donde tenés que tener Mil changas Para poder pagar un alquiler Quieren más cultura del trabajo Mamita querida Mucha gente Que la corre Con que ella Tiene pauta estatal Y se trabaja hace 15 años De cobrar pauta estatal De un blog Que nadie lee La única vez Que vi llorar a mi papá Fue cuando se murió Nuestra perra Heidi Así que No es una cuestión de generación Sino que sos Una pelotuda Hay una generación Rancia y mal envejecida Que piensa que hay que laburar Hasta cuando estés destruido Física y mentalmente Sobreviviendo Gracias a fármacos Por suerte Las nuevas generaciones Están tomando conciencia Sobre el costo Que eso tiene Sobre nuestra vida Hay una generación De mierda Que solo contempla A las personas Como recursos Para que un empresario Gane dinero Y solo les preocupa Que produzcan Sin descanso Y así Y así Varios Tuiteros Despotricaron Contra María Julia Que dijo Una boludez Grande Como una catedral Bueno gente Hasta acá El video de hoy Va a quedar largo Porque todo lo de los Swifties Era para largo Muchas gracias por acompañarme Y el miércoles Nos vemos por acá Con un nuevo video Sobre el aniversario Del tweet viral De Fedeval Y su capacidad Para chupar Y sus tips Para sobrevivir Al mundo del espectáculo Así que nos vemos El miércoles Adiós Besesitos